¿Te acuerdas a la niña que se robó a papá? Hoy rindieron en Nuevo México un homenaje a Antonio Díaz Chacón, el inmigrante indocumentado de 23 años, considerado un héroe por rescatar a una niña de 6 años que había sido secuestrada. El alcalde de Albuquerque proclamó el día en nombre de Díaz y quien dijo sentirse orgulloso. De repente escuché unas voces que decían déjala, déjala, no te la lleves. Te veo una ven y una persona adentro y esa persona agachó a la niña, decidí empezar a seguirlo. Lo seguí persiguiendo hasta donde se detuvo él porque cayó como en una zanja. Pero él salió corriendo cuando se detuvo y fue cuando yo agarré a la niña y la llevé para atrás. Buenas noches. ¿Qué dice? ¿Saluda? Hola, ¿cómo está? 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 Bien, gracias a Dios. ¿Qué gusto. Felicidades. Ay, gracias. Hola, Ashley. ¿Cómo estás? ¿Qué gusto. Bien, ¿y usted? Bien, también. Bien, grandota. Cuando ella, Antonio venía con mi hija en los brazos, decía algo tengo que agradecerle. Yo siempre le he dicho, yo no tengo con qué pagarle la vida de mi hija. Él arriesgó su vida, su vida propia por salvar a mi hija y de verdad eso es algo que siempre se lo voy a agradecer. Siempre. Todas las noches rezo y siempre le doy gracias a Dios y le doy gracias a este muchacho, a su familia, a sus esposas, por haberlo puesto en el camino de mi hija, como un héroe, como su ángel de su guarda. Mucha gente nos enviaba muestras de agradecimiento, de cariño, de... Todas las cartas de los niños estuvieron muy bonitas, pero la de Ashley sí me sorprendió, la verdad yo no me esperaba una carta de ella. Pues la gente me mira como un héroe, pero pues yo sigo siendo el mismo. El presidente está generalizando a los inmigrantes por delincuentes. Asesinos, narcotraficantes. Tenemos muchos extranjeros ilegales criminales. No señor, pero aquí está una muestra de que no soy ningún delincuente. Yo creo que el presidente está actuando mal al momento de querer hacer una oficina para las madres o las víctimas que han sido muertos a manos de inmigrantes. Cuánta gente también mexicana o cuánta gente de cualquier otro país, de cualquier otra nacionalidad, ha sido muerta a manos de ciudadanos americanos. Cuántos policías no han matado gente. El borde del patrón, cuánta gente no ha matado. Porque el presidente no hace también una oficina para padres de inmigrantes victimados por americanos. Eran pilares de su comunidad. Estos hombres y mujeres tan valientes fueron asesinados por un inmigrante ilegal con una historia criminal y dos deportaciones previas. Y nunca debió haber estado en nuestro país. Sentado con Susan. Yo pienso que la mayor discriminación viene por parte del señor presidente ante los inmigrantes. Y supuestamente eso es algo que en Estados Unidos es un delito. Y el señor presidente lo está haciendo. Seamos inmigrantes o lo que seamos, tenemos derechos y pues no hay que dejarnos.